Muy buenos días a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV nos encontramos en la cuadra cinco del Girón Venezuela de en el cercado del Callao a nada más una cuadra de la plaza de los burros para que se den una idea y al otro lado a nuestra mano derecha se encuentra la iglesia del templo Faro en este punto entonces vemos un vehículo de propiedad privada ha sido se ha visto calcinado producto de una explosión que se habría dado en este punto este vehículo según fuentes no oficiales los bomberos presumen que se habría dado producto de un cortocircuito este vehículo que funciona con GLP entonces se habría incendiado en este punto en el Girón Venezuela en la cuadra cinco vemos entonces que el interior del vehículo vemos afuera del vehículo como están los restos totalmente quemados los asientos ya se encuentran vemos prácticamente destruidos el olor también que se siente aquí es un poco fuerte en el interior producto ya por los bomberos ya hay está lleno de agua en el interior del vehículo y aún continúa saliendo humo de la parte del motor el ambiente aquí es muy cerca está aún caliente vamos a ver el número de la placa entonces sería B3K615 ese sería el número de la placa y en el interior había todavía pertenencias de lo que sería el dueño de este vehículo vamos a contarles cómo habría sucedido según un serenazgo un personal de seguridad ciudadana del callao nos comenta que más o menos a la altura de la cuadra a la altura de la cuadra 6 este vehículo venía con dirección hacia ese lado de aquí hacia la palaza de los burros hacia la plazuela el dueño al notar que estaba saliendo humo del motor salió el cuadro del vehículo aquí le dio tiempo para salir es decir no hay vidas comprometidas de por medio no hay heridos le dio tiempo de salir del vehículo logró correr una cuadra más allá y el vehículo explotó según los vecinos entonces habrían sido dos explosiones los que habrían los que se habrían ocasionado producto de este siniestro pero ninguno ha sido de tanta gravedad como vemos la casa que está más próxima a este vehículo está con las con las ventanas intactas cuando lo normal es ver que estas lunas que las lunas de las casas que están más próximas estén por lo menos rotas vemos entonces en esta condición es la que ha quedado este vehículo vamos a tratar de enfocar en la parte de adentro totalmente calcinado está la parte del plástico que está en la parte del plástico propias de la carcasa del vehículo están totalmente derretidos calcinados y producto del agua que ha que los bomberos en su rápido accionar le han vertido a este vehículo toda la pista toda la calle se ha visto con restos de este mismo este auto de marca no identificable porque como vemos en imágenes ya está totalmente destruido la placa la acabamos de mencionar hace unos momentos el dueño del vehículo entonces respondería el nombre el dueño del vehículo respondería el nombre de walter echambía ese sería el nombre del dueño del vehículo por lo menos de la persona que se encontraba dentro de este de este mismo aún están estamos por confirmar si él es el dueño del vehículo como tal pero él se encontraba dentro de él mismo y logró salir minutos o segundos antes de que éste explotara no su vida se vio por poco comprometida pero logró en su rápido reaccionar logró salir de de este vehículo que probablemente habría terminado con su vida esta es la condición en la que en la que ha quedado el timón es solamente lo único que no se ha quemado serían las partes de fierro al igual que los asientos delanteros y traseros la palanca de cambio también la vemos que está que aún está en su lugar y del interior aún continúa saliendo humo pero los bomberos nos han confirmado que este siniestro ya estaría controlado las unidades de bomberos entonces que han llegado hasta este punto serían la garibaldi número uno la garibaldi número uno sería el camión de bomberos que habría vertido el agua a este vehículo su estación se encuentra a unas cuadras nada más de aquí y la estación de garibaldi número siete estas son las imágenes entonces que nosotros tenemos para brindarles gracias a dios ninguna de ninguna vida se ha visto comprometido más allá de los daños materiales y del gran susto que han pasado los vecinos también nos comentan que escucharon nuevamente dos explosiones producto de el siniestro de este vehículo los vecinos bueno no quieren eh dar declaraciones eh se entiende por qué pero ellos antes de eh empezar esta transmisión en directo nos comentaban ¿No? Que se escucharon dos explosiones y eh uno de los efectivos de seguridad ciudadana nos comenta que estuvo aquí en este mismo punto y vio al señor Echambía eh salir de este vehículo corriendo minutos antes de que este mismo explotara vemos que se encuentra totalmente calcinado nuevamente vamos a repasar la placa del vehículo ya para terminar y en la placa del vehículo entonces sería eh B tres K seis quince esa sería la placa del vehículo y esta entonces sería la condición en la que habría terminado este mismo en la cuadra cinco de el girón Venezuela estamos en la cuadra cinco del girón Venezuela transmitiendo para todos ustedes en vivo y en directo eh este incendio que se habría ocasionado según las fuentes de los efectivos de la unidad de bomberos voluntarios no es nada confirmado es lo que presumen se habría ocasionado producto de un cortocircuito bien entonces nosotros nos vamos a trasladar hacia otro punto del callao para seguir transmitiéndoles la información pero no se olviden de compartir estas imágenes para que más personas se enteren de lo que está suscitando en este lado de nuestra provincia de Colombia recuerden también que somos la fuerza informativa más grande de todo el callao transmitió para ustedes Raúl Ábalos para prensa Chalaca TV Raúl Ábalos para prensa Chalaca TV